Esto no es una prueba, este es un sistema de emisión de emergencia anunciando el inición de la graduación de la generación 2013 a 2019, autorizado por el director del plantel y las maestras de sexto grado. Después de sonar la sirena cualquier tipo de aplauso, gritos, incluyendo los silbidos para los alumnos de la escuela primaria José López Portillo serán legales. Comenzamos. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. ¡Oh, oh, oh, oh! Hay music, hay flows. Un booty sobresale de mi traje, no trae pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje. No traje, no traje, no traje, no traje. Dice que no traje, otra vez no traje. Que no he chido y cuantas cosas me atigueron Pero yo sé que en la disco la bailaste Mira, me estoy comiendo el mundo entero Así es mi vida Es solo mía Tú no la vivas Si te molesta, pongo a la mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas En el fondo me quieres y por eso me invitas Me quieren indicar que lo que hago es tan mal Lo que pasa es loco, pa' mí es algo normal Dale, dale, que dale, dale, no importa lo que nos digan Dale, dale, que dale, dale, si tú quieres que yo siga Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Y si el pueblo pide Redu, redu No se lo va a negar Redu, redu Si la mujer pide Redu, redu Pues yo le voy a dar Redu, redu Y si el pueblo pide Redu, redu No se lo va a negar Redu, redu Si la mujer pide Redu, redu Pues yo le voy a dar Redu, redu DJ, suénalo Pa' calla, aceléralo Todo el mundo está bajo y se mide ese booty Pégalo No me maten la vibra A ti ahora y gozate Me interesa eso, mami, como dice Tero Y esto es La música no me la cambie La música no me la cambie Llegó el dueño de la receta Te pones reggaetón Y tú rompes esa dieta No hay prohibición Ella es de mente abierta No quiero una porción A ti te quiero completar Yeah, yeah, yeah ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi Supe que eras mami Dile a tus amigas Que andamos ready Esto lo seguimos En el after party Calma Yo quiero ver Cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina Cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver Cómo ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina Y mete la pista Penteame lo que sea Nadamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en mi caribe Todo en mi caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Calma Al viento Lento y contento Calma Penteame lo que sea Penteame lo que sea Penteame lo que sea Penteame lo que sea Mi gente lo hago a mi manera Chore, azule y chilate Y si me tiras que me mate Chore, azule y chilate Y si me tiras que me mate Penteame lo que sea Y ya llegó papá Ay, 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 tequila y cheve de sobra El pompeo se va a formar ahora Ay, 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 tequila y cheve de sobra Faltan cinco minutos pa' sacar la cobra Ay, 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 tequila y cheve de sobra El pompeo se va a formar ahora Ay, 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 tequila y cheve de sobra Faltan cinco minutos pa' sacar la cobra El looky bossy Siento una sensación extraña en el hombro Tu éxito será la amargura de algún mediocre Y esta canción se te mete a la tatema ¿Qué es lo que quieren las mujeres? Todas las mujeres lo que quieren es pompeo ¿Qué es lo que quieren las mujeres? Todas las mujeres lo que buscan es pompeo Ay, 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 tequila y cheve de sobra El pompeo se va a formar ahora Ay, 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 tequila y cheve de sobra Faltan cinco minutos pa' sacar la cobra Ay, 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 tequila y cheve de sobra El pompeo se va a formar ahora Ay, 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 tequila y cheve de sobra Faltan cinco minutos pa' sacar la cobra Ay, 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 ay